El control parte desde el Consejo de Defensa Municipal. Cada mañana evalúan la puesta en marcha de las disposiciones para cortar la transmisión del virus. Trabajadores de la cadena de tiendas Caribe, junto a los funcionarios del gobierno, controlan la distribución de los productos de primera necesidad, los que llegan a las viviendas en aislamiento. Con el apoyo de los CDR, la Federación Activista de la Población, se hace la distribución de los productos de primera necesidad a la población, a través de alternativas como coches, visitaisi, en dependencia del producto que se vaya a trasladar. Se debe a nuevas indicaciones que se han emitido por el Consejo de Defensa Municipal, con el objetivo de ir reduciendo en la mínima expresión la propagación de la epidemia. De igual manera reparten hacia otros consejos del municipio, proceso a través del cual evitan la aglomeración en establecimientos públicos. Notoria resulta la presencia del personal de otros organismos. En estos momentos también se está trabajando ya la distribución de los medicamentos a las personas vulnerables, a través de la mensajería, apoyado también por trabajadores incorporados de diferentes centros de trabajo, como del INDER, de salud, es decir, de un grupo de compañeros que se ha incorporado a esta tan noble tarea, con el objetivo de ver si erradicamos lo más pronto posible la propagación de esta epidemia en el municipio. Una batalla que por varios días vive el municipio de Cumana y Agua ante la compleja situación que enfrenta por la elevada transmisión del SARS-CoV-2. Cortarla en el menor tiempo posible es el propósito. Guillermo Martínez López, Notizur.